¡Suscríbete al canal! vamos a curarnos hoy un ratito por la noche, en la tarde aquí, así que vamos a ver cómo nos va aquí estamos con el bote, así que gracias Jorgito y nos fuimos ¡Vamos allá! hemos llegado aquí al lugar de pesca, vamos a ver cómo están los tucus vamos a ver qué encontramos así que vámonos con Cranberry el día de hoy, plumillita, así que vamos a ver cómo el clima nos ayuda ¡Sue! ¡Vamos allá! Fishing Park con JP Jorge Palleja Tucu tiene el primero bueno es bueno ¡Ah! Robado ¡Esto está lindo! ¡Está bonito! ¡Eso es! ¡Año! ¡Nice! ¡Ah! ¡Está así! Mira que colores bonitos tiene, viste ¡Vamos más clear! ¡Eso es! Fishing Park ¡Primero! Con el Gran Joll de Palleja nos fuimos ¡Bien! ¡Está bonito! ¡Tucu los traes de dos en dos! ¡Ah! ¡Está un naso! ¡Adiantre papi! ¡Adiantre papi! ¡De dos en dos los traes! ¡Está lenta la pica pero! ¡Está un naso! ¡Ahí está! ¡Cógelo con la pinza papi! ¡Que no te vayas! ¡No queremos ir para la... a llevarte a... ¡Que no se dañe el... 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 ¡Exacto! ¡No, no! ¡Y el hombre! ¡No se dañe el bote al hombre tampoco! ¡No! ¡Yo lo que hablo es de panga! ¡Jajaja! ¡No sé de los peces! El... la... 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 la sangre sale con limón? ¿Está? Con el mismo agua... yo le echo un poquito de agua... ¿sabes? Agua cierra... Apaga... Nice... Y no pasó en el torneo... Eso es así... Eso... Hoy es tu día... Hoy viene el día... Ya va a llenar... Bajo el aguacero... ¡Uy! Primero de la tarde... Vamos a ver... La fábrica... La fábrica de la tarde... La fábrica de la tarde... Vamos a ver... Primero de la tarde... La fábrica de la tarde... Vamos a ver... La fábrica de la tarde... Jorge con uno... ¡Eh! Siente mejor... Vamos a ver qué trae... ¡Vaya! ¡Nio! Ahora... Ahora le dio con coger... ¡Eh! Está bonito... Sí... Nice Nice Esto esta mejorcito Vamos allá Es que es Alan Duro, tienen una fuerza Si El Gif Chop de Jeffrey Vamos allá Sube Tiling, 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 tiling Ahora sigue sacando de abajo Es bueno Está bonito también Dando cátedra A ver como se sacan los peces del fondo Sube Vamos para el otro ¿Está tu cu? Ya así mismito Se acaso con las palmas Aquí Si Esta JR pegado Un saltarín Se disfrutan Se disfrutan siempre Pero esas están las 12 Si llega, llega ahí Si las llega Sube Y se fue nadando A seguir amarrando Viste de lo que estábamos hablando Si Está bonito así Sácalo 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 Está lindo Está bonito Está bien lindo Es un tucu de respeto Con la abejita Con la abejita Ostres Es un tucu aquí con el gran Jorge Palleja de Guajataca vamos a sacar el otro, vamos a ver, ojalá, yo estoy tirando para lo que se pegue nos asusta eso es bueno mi gente tuvimos un buen día de pesca aquí con el gran Jorge Palleja gracias, gracias, no todo salió, pero así es la pesca, verdad que nos curamos, tuvimos un par de tucus buenos de verdad que sí, así que Jorge, papi, a la olla, gracias por cooperar con nosotros un fishing pal y recuerden que por ahí vienen los fishing pal elite tournament, así que estén bien pendientes y se pueden inscribir, las primeras regionales ahora en Cerrillos ohhhh, esto es así, sacó la capa de superman, y ahí nos hago acero así que nada, inscríbanse, en primera zona regional en Cerrillo, ahora el 25 y 26 de abril así que recuerden que tienen 7 días antes para poder inscribirse, así que los esperamos por allí nos fuimos Jolet, vamos, vamos allá jolet, vamos, 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 vamos ¡Gracias!